Policías de la Agencia Estatal de Investigaciones capturaron a un par de individuos relacionados con el robo de vehículos. La policía atendió el llamado de auxilio de una persona que dijo haber sufrido el robo de su automóvil con placas de Oaxaca. Esto ocurrió en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la entrada del fraccionamiento El Rosario. En la carretera a ese lugar, los agentes detectaron la unidad sospechosa con dos personas a bordo, a quienes dieron alcance a la altura de la Escuela Secundaria Técnica 139, cerca del río Salado. Quienes iban a bordo del auto robado se identificaron como Rodolfo Daniel Sánchez La Bastida e Irving Bustamante Cruz. También les decomisaron ocho juegos de llaves para encendido de vehículos compactos. Ambos detenidos se encuentran a disposición del Ministerio Público. Con información de MBM Televisión.